Alberto El Venado Medina, quien el día de hoy nos recibe en su casa y a quien me da muchísimo gusto saludar al jugador del Puebla. Beto, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Un abrazo, ¿cómo estás? Hola, muy bien Edgar y tú. Un saludo a todos. Bien, gracias, gracias. Beto, pues para platicar de lo que ha sido el torneo para Puebla, ¿no? En términos generales, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo calificas? ¿Ha sido un torneo cómo? Bueno, yo creo que el torneo empezó, ha ido de menos a más, así lo veo yo. Creo que, bueno, después de tres empates una derrota nos puso al fondo, pero ahora con esta victoria contra Veracruz creo que el equipo retoma una confianza importante para encarar el siguiente partido que es Chivas y que es bastante importante el sumar también aquí en casa y meterlo de lleno a la pelea, ¿no? Y que me imagino es un partido que significa mucho para ti, ¿no? Sí, pues es algo especial. Creo que siempre cuando te enfrentas a un equipo donde es tu...